Infinitos consejos El chav de jengibre ayuda a eliminar los líquidos retenidos, por lo que de entrada te hará sentir más ligero, pero además gracias a las propiedades del jengibre y su alto contenido de antioxidantes te ayudará a fortalecer el sistema inmune y por ello tus defensas. Este efecto se potencia con la cúrcuma, el limón y la manzana que aportan sus propios beneficios. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorios, analgésicos y antioxidantes, por lo que también previene de enfermedades y el envejecimiento prematuro. Además, disminuye el estrés, activa la circulación y mejora el metabolismo, lo que contribuye a bajar de peso. Disfruta de esta bebida saludable y protege a tu organismo en estas fechas. Yo de jengibre, ingredientes 250 gramos de jengibre, 3 limones, una manzana, una pizca de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra molida. Si tu jengibre no es orgánico, lo mejor es pelarlo, pero si lo es, puedes mantener la casca, pícalo en trozos medianos, haz lo mismo con la manzana previamente lavada y desechando las semillas y el corazón. Pasa todo a un procesador de alimentos y añade al final el jugo de los limones y la pizca de cúrcuma y pimienta molida negra. Si no tienes el procesador, pasa los trozos de jengibre, manzana a la licuadora, agrega el jugo de los limones y un chorrito de agua para ayudar a la licuadora a batir todo. Mezcla hasta obtener una pasta y pásala a una bolsa de tela limpia o un trapo de cocina limpio para exprimir el bagazo. Exprime fuertemente con la ayuda de tus manos, sacando todo el líquido posible. Pasa este jugo a recipientes pequeños para que los puedas guardar en el refrigerador. Añade cada uno una pizca de cúrcuma en polvo y pimienta negra en polvo. Tómalo en ayunas para comenzar el día con energía y fortalecer tus defensas. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.